El Papa Francisco congregó a más de un millón de personas en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde celebró su primera misa campal de este viaje a Colombia, en la que hizo una defensa de la vida humana y advirtió de las tinieblas que amenazan el país. El Santo Padre llegó hoy a Villavicencio en los Llanos Orientales y segunda de las cuatro ciudades que visita en su gira apostólica por Colombia. En su segunda misa campal, beatificó a un obispo y un sacerdote colombiano. En noticias de la región, durante el Corredor Nocturno de Cultura Ciudadana, que se realizará hoy viernes en la capital del Valle, el Mío tendrá flota adicional para facilitar el transporte de los participantes al evento. En información internacional, un potente terremoto de 8,2 grados, el más fuerte en 100 años, dejó al menos 32 muertos en México. Las autoridades temen que aumente la cifra de víctimas y alertaron que podría registrarse una réplica superior a 7 en las próximas horas. Al cierre, Antonio Banderas se meterá en la piel de Pablo Picasso en la segunda temporada de la serie estadounidense Genius.